FUNDACIÓN TELETON FUNDACIÓN DIO A CONOCER FECHAS PARA LA RECAUTACIÓN DE ESTE AÑO, EL 2020 NO NOS DETUVO, CON TU AYUDA, NADA NOS DETENDRÁ, CON TU AYUDA, NADA NOS DETIENE, REZA EL ESLOGAN DEL TELETON 2021, CON UN POCO MÁS DE 180.000 ATENCIONES A NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ES LA CIFRA CON LA QUE SE CERRÓ A NIVEL NACIONAL. A pesar de que este año aún la situación del país no es tan normal, Cristabel Reyes, directora del Centro Regional Occidente, asegura que los nicaragüenses apoyarán una vez más a esta causa. Este año definitivamente es lleno de retos, sabemos el contexto en el que nos encontramos, del que venimos, pero como dice nuestro lema de este 2021, nada nos detuvo, nada nos detiene, tenemos que seguir adelante, los niños los necesitan, los padres de familia de niños con discapacidad, su rehabilitación no para, nunca se detuvo y no puede parar. Por eso es tan importante la invitación a todos los ciudadanos de Chinandega, de León, de toda la región de Occidente y por qué no de toda Nicaragua, que colaboren con esta recaudación que Teletón Nicaragua necesita seguir manteniendo las atenciones dirigidas a la niñez con discapacidad. En medio de la pandemia del COVID-19, el centro, ubicado en el corazón de Chinandega, se planteó cuatro estrategias, estas dirigidas al pueblo en general, a padres de familia con material audiovisual y podcast, atención a niñez, mediante telemedicinas y de manera presencial en caso que ameritaban ser llevados al centro. En la pandemia, por supuesto, con el cuido y el respaldo de la seguridad que se le tenían que dar a todos los niños que venían a sus atenciones, decidimos no moverlos, obviamente, desde sus hogares, tenían que estar resguardados y decidimos transformar nuestra metodología de atenciones a una modalidad en línea, a través de teléfono, videollamadas. Entonces, establecimos cuatro estrategias muy importantes. Nuestro evento Teletón es el 19 de febrero, estamos activos con lo que es venta de camiseta, venta de pulsera, alcancía en cada uno de los establecimientos donde los voluntarios, los propietarios de estos negocios nos siguen y nos están apoyando nuevamente. Estamos haciendo rifas, estamos en Chichigalpa, por ejemplo, vamos a elaborar una rifa, una gran rifa con patrocinadores. Muy importante mencionar que esto no quiere decir que vamos a hacer un llamado a aglomerar gente, de hecho, vamos a andar con las medidas bajo el protocolo de seguridad, las mascarillas, por supuesto, los muchachos que anden de manera voluntaria en las calles van a andar con su debida mascarilla, no van a ser grupos tan grandes, van a ser grupos muy reducidos, por supuesto, por este tema del contexto que estamos viviendo. La Fundación Teletón cuenta hasta el momento con tres centros de atenciones ubicados en Chinandega, Huigalpa y Ocotal. Desde ya instamos a todos los nicaragüenses a sumar esfuerzos para esta niñez el próximo 19 de febrero. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. Gracias, Nicaragua, por tu capacidad de amar.